José Enrique Abuin, el chicle, se sienta por fin frente al juez por la muerte de Diana Kerr. Un juicio con una clave. La declaración de los peritos forenses, solo ellos van a poder determinar si el asesinato de Diana Kerr llegó después de una agresión sexual. Así lo creen la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por los padres de Diana Kerr, y por ello ambas piden la prisión permanente revisable, una versión muy distinta a la de la defensa. Piden dos años y medio por lo que dicen fue homicidio imprudente. El relato de hechos que da la defensa encajaría casi con un accidente, con que la muerte de Diana Kerr fue un accidente. Obviamente el relato de la Fiscalía y la acusación particular habla de una agresión sexual, habla de una alevosía. Una agonía que se alargó durante 497 días hasta que se encontró su cadáver en esta nave abandonada de Riancho, el 31 de diciembre de 2017. Diana Kerr había desaparecido el 22 de agosto del año anterior, a pocos kilómetros de allí, en Apobrado Caramiñal. En el juicio se escucharán testimonios para reconstruir qué ocurrió aquella noche. En los testigos habrá, desde los padres de Diana Kerr, familiares de Enrique Abuin, personas que estaban esa noche en las ferias de Pobrado Caramiñal. Después llegará el turno de investigadores y peritos. Explicarán cómo las pruebas les llevaron hasta el chicle, localizaciones de móviles, identificación de vehículos, pruebas grafológicas o de ADN. Todo lo valorará un jurado popular, que tras unas bajas de última hora que obligaron a retrasar el juicio, estará listo este mismo lunes. El chicle ha sido trasladado desde la cárcel de León, donde cumple condena por un delito de drogas, hasta la de Teixeira, en Acoruña. Allí es bien conocido. Recordemos que Enrique Abuin es un chota, él delató a un grupo, a un pequeño grupo de traficantes a los que él pertenecía. Se espera que antes de finales de noviembre, el jurado empiece a deliberar a puerta cerrada. Estará entonces más cerca el punto final al crimen de Diana Kerr.